Música Buenas, soy Plátanos Canarios, truco en Buria, en la zona de la iglesia Vendremos a esta zona y pintaremos aquí, no sé por qué sale ya pintado ya, seguramente es por el modo cine Pintaremos el arma que queramos aquí para tener munición infinita, yo en mi caso he cogido la N94 La compramos, nos vamos a mejorar y volvemos otra vez al truco Nos colocaremos delante del gigante, le daremos la bebida Y justamente cuando tenemos la bebida nos meteremos detrás de él para que venga de frente a nosotros Nos elevaremos con el paralizador y colocaremos el pasatado de esta forma, ¿vale? Luego nos colocaremos debajo del pasatador mirando hacia abajo Nos colocará detrás de la pared y tendremos munición infinita todo el rato con la N94 Así es tiempo ya que no se subía truco en esta zona Espero que os guste este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!